Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche atraviesa cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor Ahora comprendo cual era el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, indagable, el más feroz Ahora comprendo en total este silencio mortal Ángel que pasa, besa y abraza, ángel para un final Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche atraviesa cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor Ahora comprendo cual era el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, implacable, el más feroz Ahora comprendo en total este silencio mortal Ángel que pasa, besa y abraza, ángel para un final Ángel que pasa, besa y abraza, ángel para un final